Gracias por ver el video. La pandemia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana, Nuestras Noticias, una estación de Radiorama. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta... La reforma fiscal 2014 generó más daño en el... La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente mexicano... La transparencia gubernamental continúa siendo el gran pendiente mexicano... Las bellas antilapados... Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com-solonegociosmx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son... Solo Negocios. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio. Y bueno, pues nos encontramos transmitiendo a través del 1300 de actitud modulada, al igual que por internet. En... Las fanpages de Facebook y de... Tanto de la estación de radio, nuestras noticias de Radio Mexicana 1300. Como, en su caso, las de Solo Negocios. Con algunas fallas técnicas como ayer. Pero bueno, ahorita estaremos tratando de corregir y hacer este más... Más fuerte, ¿no? El envío. A ver, Arturo, ¿ahí me escucho mejor? ¿Me escucho mejor? Coméntame, confírmame. Estoy aquí tratando de lidiar con estas cositas que, como le digo, están teniendo algunos problemas técnicos. Pero, bueno, pues aquí estamos aparentemente con un ángulo doble, pero ahorita trataremos de hacer la transmisión más eficiente. En fin, vamos a aplicar cuatro temas, uno por segmento, y con ello tratar de cubrir lo que tenemos como idea de compromisos a exponer el día de hoy. Bueno, primero que nada, la reforma... Ayer la tratamos de la semana antepasada, o pasada, no pasada, precisamente con Víctor Ramírez y Jorge Arrendide sobre los temas técnico eléctrico y jurídico eléctrico. Y aquí haremos alguna mención sobre los comunicados que, tanto del gobierno como de los organismos empresariales que seguimos, como el Consejo Coordinador Empresarial Nacional y MEFIA NADE, han expuesto a nivel nacional. Y esto porque, bueno, pues el gobierno presenta esta reforma como una que va a resolver la problemática de los precios que pagamos en la electricidad de nuestros hogares. Y eso es falso, porque eso se controla hoy por hoy con subsidios. O sea, si quisieran bajar los costos de lo que pagamos en nuestros hogares, pues básicamente estaríamos en el escenario de requerir un subsidio, básicamente, o un incremento de subsidio. Y si así fuera, pues con eso sería lo último corregible, con costo al erario público, con un sangrado ahí en materia de los impuestos y el gasto correspondiente, pero que permitiese en un momento dado lo que pueda dar pauta para el contexto de esa mejora en precios del hogar. Bueno, la problemática es mucho más compleja, lo platicaba Víctor, en función de las necesidades de flujo eléctrico que se requiere constantemente y de manera creciente, porque la población crece, mejora sus ingresos, eventualmente consume más. Y por otro lado, ese crecimiento y mejor consumo, pues también da pauta para más industria y más comercio, que crece mucho más su consumo y que en su caso, para no pasar los costos elevados de energía eléctrica a los consumidores, pues se requería precisamente de este contexto de una reforma fiscal que diera pauta, de una reforma energética como la de 2014 que diera pauta a un escenario de producción eficiente en función de lo que es un proceso de producción competitivo. Si es que se quiere entender que el proceso que propone el capitalismo en función de competencia es muchísimo más eficaz que el que pueda componer un Estado, cuando al principio puede poner los precios baratísimos, pero subsidiados. Y eventualmente ya no tiene capacidad de costeo y tiene que trasladar el costo. Esto como monopolio de Estado. Claro, si fuera monopolio privado todavía peor, ¿verdad? Porque ahí sin principio no tendría ningún ánimo de mantener precios bajos, o al menos no por naturaleza. Entonces, plantean un monopolio y plantean un control impresionante, por ejemplo, para los efectos de Comisión Federal de Electricidad, donde le conceden una cantidad enorme de facultades. Politizan muchas facultades que estaban técnicamente definidas en la base de la Comisión Popular de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que no tenía nada que ver con electricidad, pero pues de tajo de una vez se meten en el tema de hidrocarburos. Y se posicionan en esta situación de control total de una área estratégica. Esto de las áreas estratégicas también yo tengo mi planteamiento crítico, ¿no? Porque al final del día estamos en el escenario de hablar de, pues, algo que a lo que se refiere es a áreas de desempeño económico relevantes para la población en general. Pero yo me pregunto, ¿la alimentación no es un área estratégica? Digo, si no comemos, pues, morimos de hambre, ¿no? La distribución de agua, pues, la tienen en la mayoría de los casos. Y podríamos empezar a hablar de las telecomunicaciones, pues, que ya todo se ha privado. También aquí en la estación, pues, somos una entidad de comunicación, somos funcionarios públicos todos. Y también podríamos pensar en la perspectiva de seguridad. Y uno dirá, bueno, pues, ahí está el ejército y esta Guardia Nacional y la policía. Pues, sí, pero también las instituciones privadas. Desaparezcamos toda entidad privada de seguridad, de alarmas, etcétera, y que todo lo absorba el mundo. Y, oye, también es muy importante la movilidad con los vehículos. Bueno, pues, que desaparezcan todas las automotrices del país y que se haga estratégico la generación de vehículos automotores. Y, de una vez, pues, todo, ¿no? Entonces, se torna muy ridícula esta conducta de hablar de áreas estratégicas y de utilizar y sobreutilizar y manipular el tema de la seguridad nacional y cosas de ese tipo. Entonces, bueno, pues, ¿qué hace el Consejo de Economía Empresarial? Expone, desde su punto de vista, que es una modificación normativa constitucional que va a generar conflictos a la economía del país, a la materia ambiental, con daños irreversibles en la imagen de atracción de inversiones e incluso en las finanzas públicas. Porque esta obligación de adquirir electricidad en la Comisión Federal de Electricidad va a provocar que se, digo, a reserva que se pongan a hacer inversiones de las que no tienen dinero para hacer, pues, se consuma la energía de manera absoluta de esta entidad o a su determinación en el momento en que lo considere de las proveedoras de energías verdes, es a ver si persisten, porque estas no se invirtió el dinero para crearlas, para ver cuándo le daba oportunidad al gobierno de vender, sino bajo el esquema de una serie de subastas que ya están claramente definidas en ley y contratos firmados. Y entonces, bueno, pues, en ese sentido, pues, lo más probable es que incrementemos el uso de energéticos no renovables para el consumo de electricidad. O sea, aumentar la contaminación, aumentar o al menos no participar en la mejora del cambio climático y, por ende, pues, afectar nuestra salud eventualmente. La parte económica, la parte de, en su momento, todas las demandas que van a empezar a ocurrir, sobre todo, digo, tanto nacionales como extranjeras, para indemnizaciones, que va a terminar pagando el erario del gobierno, que es dinero de nosotros, obviamente, y que va a pagarse con impuestos. Dos, todas las inversiones perdidas y oportunidades perdidas derivadas de esas inversiones en generación de empleo, en crecimiento de esas inversiones, etc. El Estado de Chihuahua en particular, junto con Sonora, son de los más radiales en el país. Tenemos para generar parques solares enormemente, nada más por la situación geográfica. Bueno, pues, ya no hay incentivo para invertir en ello, porque la decisión de la Comisión Federal de Electricidad está sumamente definida bajo el criterio de las modificaciones normativas y van a ser muy astringentes. Entonces, el CSEC expone, esto no está bien, afecta medio ambiente, afecta la parte de economía, tanto de las empresas existentes, las potenciales a llegar, y en última instancia, la economía nacional, porque los costos los vamos a pagar nosotros, tanto elevados de electricidad o con medio de impuestos, que se requerirán para los subsidios correspondientes, si es que no los quieren mantener. A un lado, al tema de imagen, violamos acuerdos como el de París para efectos de disminución de huella de carbono, provocamos que las empresas privadas consumidoras de electricidad violen sus acuerdos, sobre todo aquellas más grandes que tienen estos parámetros para consumir energía verde y demás, van a violar todos sus parámetros de sus matrices o de sus mercados, y pues estarán completamente fuera de foco para mercado. Entonces, pues es completamente fuera de lugar el planteamiento que se hace con esta reforma. En la parte de IMEF, señala que FIPMX, al convertirlas en organismos del Estado, eliminan el concepto de que sean productivas ni tienen la necesidad de serlo, y en su caso, bueno, pues esto trae como consecuencia eliminar la capacidad técnica de determinar las cosas, porque CENER se quedará con las funciones de Comisión Regular de Energía y Comisión Nacional de Hidrocarburos, y pues se hará más política las decisiones de Comisión de la Secretaría de Energía, es una dependencia derivada del posicionamiento que el gobierno determina y puede poner a quien quiera como Secretaría de Energía, y tomar las determinaciones, pues ahí se va con mucha honestidad y cero capacidad, ¿verdad? Obviamente atenta con la noción de competencia económica, se van a crear un monopolio, un monopolio de la Comisión Local de Electricidad, y por lo tanto se atenta con ello con la competitividad de la planta productiva del país. Se afecta de manera negativa la ejecución de contratos ya firmados, obviamente no va a ser compromiso obligado de cumplir las resoluciones que recaigan en esas sentencias, una señal contundente a inversionistas de que en cualquier momento se sacan de la manga que hacemos esa área estratégica y pues te lo expropian de facto, entonces ¿quién va a querer invertirlo? Si de por sí no invertimos eficazmente en el país, pues con más razón en este sentido se alejaría esa posibilidad. Rezaga la transición energética con respecto al tema global de fuentes limpias, porque pues México no tiene dinero para estar invirtiendo en parques solares, en parques eólicos, podrá ser uno por ahí cada nunca, y pues punto, ¿no? Y más si nos estamos dedicando a la cantidad de recursos que se dedican, por ejemplo, a la refinería, ¿no? Más presión en las finanzas públicas, al incrementarse costos, lo va a tener que considerar con recurso gubernamental o pasarnos el costo, pero eso tiene el problema de votos políticos o electorales, y entonces pues mejor que lo pague el fisco, y el fisco tendrá la necesidad de incrementar impuestos eventualmente, ¿no? Y pues obviamente todo este contexto de elementos pues dañan el contexto. Y ANADE finalmente y antes del corte pues nos dice que el derecho humano al acceso a la energía va a verse violado con una posición pues obviamente negligente respecto a la extinción de la Comisión Regular de Energía y Comisión Nacional de Hidrocarburos en materia del ejercicio técnico de estas funciones. Integral se nace a la CFE es lo mismo, es un tema técnico el que maneja se nace, y la CFE pues es una empresa más del mercado, no debería ser un controlador regulador. Además va a tomar determinaciones sobre sus competidores, lo cual está fuera de lugar. Eliminación de certificados de energía limpia, quizá de las menos afectaciones, pero pues anula un mercado, ¿no? Pues el régimen de excepción a la competencia económica, o sea, eliminarla y provocar cancelación de permisos, contratos y solicitudes que están en trámite o ya otorgados. Y pues también va a pegarle a todo el régimen de legados que trae el servicio público de energía eléctrica, dando pie probablemente a una serie de acciones también legales y en su caso de afectación económica para muchas empresas que generan empleos y pagan sus impuestos y si no los pagaban ya tienen al gran cobrador del gobierno para los efectos y pues ya no va a haber con qué pagar impuestos porque ya no va a haber generación de esa riqueza. Y finalmente, pues la transición energética a cargo de una de las empresas operadoras, pues lo va a querer hacer a su conveniencia y los incumplimientos solo se declararán en lo general a las entidades internacionales que coinciden en el Acuerdo de París y dirán, nosotros no cumplimos a cabo. Esta asignación del 46% de empresas privadas está basada en que ahorita hay 46% de empresas, pero podría crecer, pero ya no va a poder crecer en la generación de energía porque pues obviamente ya no se van a dar estos permisos. El litio, un tema más complejo, ni me meto en ello, pero pues en esencia, ¿cómo queremos que el litio sea de los privados sino de los mexicanos? Todo lo que hay en este país es de los mexicanos. Que se hagan concesiones para que tú tengas tu casa, tu coche o tu actividad económica, ese es otro tema. Pero toda la cuestión, sobre todo inmobiliaria, tanto de superficies como de subsuelos, es de los mexicanos. Las concesiones provocan que el que invierta y se arriesgue sea el privado y la ganancia, si existe, se la quede el Estado por medio de los impuestos que correspondían. En fin, el tema es de que hay violaciones normativas importantes que lo único que van a provocar son indemnizaciones y pues mal quedar en el contexto internacional. Entonces, así las cosas, terrible la reforma energética, eléctrica, énfasis marcado, y además con esta connotación de ponerla como una iniciativa principal o algo así es el concepto y que se tiene que montar antes de que se acabe el año, lo cual pone las cosas a la aceleración y el tema es político. El tema es por qué no se da pauta en uno de los temas más cruciales y estratégicos de la nación, como lo expone el propio presidente, a un congreso abierto donde se haga una discusión amplia y que, sesudamente, se regule mejor eficazmente el sistema eléctrico en lugar de monopolizarlo. Se hizo en el REVSE, por ejemplo, en la materia de subcontratación, se pausó la urgencia en noviembre pasado y se logró que se vieran discusiones y si bien salió mal la legislación, se dio espacio para las discusiones. ¿Por qué no en este caso? En fin. Tengo que ir a corte en radio, sigo aquí en redes, no se vaya así, cae solo negocios. Bien, pues me traicionó la computadora, no quiere hacer absolutamente nada, entonces para que salga en vivo en redes nada más lo tenemos con Arturo, pero allá se ponen comerciales y lo tenemos en imagen, entonces la grabación saldrá más tarde. Pero bueno, pues así el tema de la reforma eléctrica, una reforma en donde el gobierno dice no puedo, me quedo con todo. No pude con subcontratación, la cancelé. No pude con compensación universal, la cancelé. No puedo con el paquete, se lo cedo al ejército. No puedo, o sea, es impresionante. Es impresionante, pero esa es la realidad. Una posición muy obtusa y cerrada para discutir una actividad fundamental, si es estratégica, que no porque sea estratégica tiene que estar en manos del Estado, sino el Estado como ente regulador, como ente que determine, estás violando normas, por ejemplo, fiscales, sanción, estás violando normas laborales, sanción, estás violando normas de competencia, que es uno de los grandes temores que estas empresas privadas aglomeren de demasiada inversión y se conviertan en monopolio por sí mismo. Ahí está la Comisión Federal de Competencia Económica. Ellos lo pueden sancionar sin problema. Pero, pues, el gobierno prefiere no hacer esas funciones y quedarse con todo o cancelarlo todo, que esa ha sido la posición. Y yo he insistido, no solo de este gobierno, sino es una conducta muy tradicional en los gobiernos. Ya ve el ejercicio del gobierno de Calderón. No puede con la violencia y hace una guerra. Digo, ridículo, ¿no? Pero, en fin, estamos sujetos a estos gobiernos y yo voy a tratar, tratar, tratar de insistir en la transmisión que pueda lograr en redes en vivo, siempre es más óptimo. Pero, de cualquier manera, grabado este programa, pues, nos permitirá evolucionar un poco el tema. ¿Y sabe qué son? Estas computadoras lo que traen es este, el tema este de las actualizaciones. Están cerca de llegar la actualización de Windows 11 y entonces caen actualizaciones, pero entran errores. Entonces, ya, desde las 3 de la tarde estoy intentando activar la computadora que transmite y cuando ya estoy a punto de oprimir el botón de guardar la configuración de Facebook para la transmisión, ¡pum!, se truena la computadora. O sea, no es una cosa ralentizada de Facebook o de browser o de un virus, nada. Es la computadora y sus actualizaciones erróneas de Microsoft, otro monopolio. En fin, este, estamos en esa condición de, de sujeción a estas entidades, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se le hace? Así es, así es la realidad. Este, vamos a pasar al tema fiscal porque, pues, también quiero tocar esos temas. Ya vamos a regresar al aire y me está escribiendo Arturo y en base a ese, pues, también reforma fiscal, otro tema fundamental, ¿no? A ver, Arturo, ¿estamos al aire o no estamos al aire? No me dice nada Arturo, no sé si ya regresamos, mientras estamos aquí tratando de configurar este juguete llamado computadora que a veces quiere y a veces no con sus actualizaciones de Microsoft. Bastante negligentes, por cierto, ¿no? A ver, Arturo, ¿estamos o no estamos? No me dice nada Arturo, no sé si ya regresamos al aire. Vamos a hablar de reforma fiscal. Ya estamos entrando al aire en solo negocios radio, mil presentes en PICU Modulada y Radio Sociales. Y bueno, pues, el primer tema, ya lo terminé, reforma eléctrica tache, ¿no? Tenemos que trabajarlo, los ciudadanos tenemos que exigir a nuestros legisladores, muy pocas veces nos van a hacer caso, digo, es gente que está comprometida con su partido por el poder y no le importa realmente la posición de los ciudadanos, pero si hay alguno que de repente pueda oír y decir, a ver, yo si los escucho aunque no esté de acuerdo con ustedes, ojalá, ¿no? Ojalá que comprendan que un monopolio no es correcto, que la descripción absoluta de inventos estratégicos del gobierno no es una justificante para concederle todo el poder y que el nombrar a la Comisión Federal de Electricidad dentro de la Constitución es ridículo, o sea, ni siquiera las secretarías de Estado están nombradas ahí, está nombrado el Poder Ejecutivo Federal, está nombrado el Congreso de la Unión, y está nombrado el Poder Judicial Federal y el de las entidades federativas. Nada más, no se nombra a las dependencias públicas dentro de la Constitución y aquí lo van a hacer y es así como que algo que va a ser la peor técnica jurídica que haya existido en la historia. Pero bueno, vamos a la reforma fiscal. Presenta en el paquete económico público del gobierno para el 2022 una reforma fiscal que, pues, de alguna manera da pauta para concebir por la parte macroeconómica este estadio de estabilidad financiera que ha promovido este gobierno completamente igual que los gobiernos anteriores. O sea, un marco macroeconómico en donde el endeudamiento no sea uno magnánimo, uno que genere daños estructurales y que en su caso este, pues, nos traiga a los 80, 70, ¿no? El endeudamiento, luego un pago de deudas, si pueda hacer ese tipo. No, este gobierno no ha provocado eso igual que el anterior o el premio de A.S. o el de, ¿cómo se llama? Cerillo o el de Fox. O sea, todos ellos plantearon un respeto al marco macroeconómico, ¿no? Entonces, esa, esa posición de, de, de este alcance, pues, básicamente, nos llevaría a un escenario de, este, concebir a lo que es una inercia técnicamente en materia financiera adecuada de evitar un endeudamiento innecesario. Claro, además, hoy la mañana leía con, con Ricardo Chávez Carvajal en el noticiero que el Fondo Monetario planteaba que México era el país que menos raspado salía en el escenario de déficits públicos. Claro, sin haber ayudado a su población a salir de la, de la, este, recesión pandémica, pero, pues bueno, al menos no tenemos un endeudamiento. Y esto lo había escuchado el año pasado de algunos economistas que señalaban, bueno, ciertamente no nos van a ayudar, pero el no salir raspado provocará que no necesiten dinero extraordinario y no suban impuestos como si va probablemente este, ocurrir pues en otras latitudes, ¿no? El tema fiscal no se hacen cambios relevantes, sustantivos para efectos de tasas es cierto, pero yo creo que cualquier agente económico incluso un pequeño negocio que tiene operaciones de régimen de incorporación fiscal sabe perfectamente que no solo son los impuestos que pagan lo que cuesta sino también su contador y la administración de emitir facturas por medio de una computadora y la administración de control de esas facturas y la administración bla, 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 ¿no? O sea, los costos adjetivos o las modificaciones adjetivas que son de procedimiento son costosas y cada vez más acrecentadas. En ese sentido, pues aquí le pegan por igual a todo mundo, ¿no? Desde las grandes empresas maquiladoras con el tema de la cancelación de los acuerdos adelantados de precios de transferencia, los famosos APA por sus siglas en inglés y que los radican al Safe Harbor que les eleva el costo fiscal aunque no justifica la exposición de motivos que muy pocas empresas iban usando estos APAs. A mí me parece que Index ha quedado demasiado tiempo callado al respecto y debería de salir a la luz a nivel nacional y decir, a ver, este es el escenario de las necesidades del APA y este es el impacto de costo que va a provocar el cancelar. No es correcto incrementar costos a las empresas nada más porque sí, ya no lo van a incrementar con electricidad, ahorita vamos a hablar del tema de subcontratación especializada y pues, bueno, todos lados hay incremento de costos, entonces, tarde o temprano nuestros incrementos de costos van a repercutir en la conducta de la inversión, ¿no? Número dos, se crea un régimen simplificado de confianza interesante, muy, muy atractivo para algunos contribuyentes que les bajaría el impuesto a pagar, genera dudas macroeconómicas en el aglomerado para concebir que le va a perder dinero el gobierno con el régimen, cuando el gobierno creo que lo que está haciendo es apostarle a que podrá incrementar este, pues, lo que es el alcance, ¿no?, de captación de contribuyentes. El asunto es que, mire, está el mundo este informal de 30 millones de informales y otros 26, 27 millones de formales, ¿no?, entre empleados y los 5 o 6 millones de contribuyentes que hay en el país. en esa aglomeración de personas de 30 millones de informales, decirles, tú a cobrar más del 1% de tus ingresos de impuestos no es un argumento suficiente para sacarlos de pagar cero, o sea, pagar cero es cero, no pagan impuestos, quizá le paguen unos centavos a algún lidercillo ahí que les protege de que no los molesten o lo que sea las autoridades, pero, este, hace falta más incentivo y los hay existentes, no es muy ahorita que los creen en la ley necesariamente, pero la conducta del gobierno es vender el dicho, no, necesitas un contador para poder hacerlo y ya, no es cierto, necesitas un contador porque la parte de impuestos sobre la renta te va a salir bien barato y te va a salir bien fácil metiéndote a la computadora si sabes, metiéndote a la computadora al registro fiscal y sacas la línea de captura y la pagas y se acabó, pero la parte de IVA o la parte de IEPS o la parte de retenciones de impuestos sobre la renta de empleados o la parte de etcétera, etcétera, esa parte requiere un contador y prácticamente todas las actividades económicas tienen esa parte y obviamente pues no te ahorraste nada, digo, algunos impuestos en algunos casos, pero son algunos casos, los, el régimen primario, agricultura, ganadería, etcétera, en los ingresos más bajos les va a subir lo que van a tener que pagar de impuestos, digo, si pagaban 100 pesos ahora van a pagar 300, usted dirá, que paguen 200 pesos más, pues sí, pero la cantidad, la cantidad de ingresos que reciben estas personas son muy, muy bajos, entonces, digo, puede ser que no sea muy significativo en términos generales, pero hay una afectación, perdón, siento que requiere un análisis más profundo matemático, la forma de aplicación de este régimen significado de confianza, y dos, es opcional para las personas físicas, el régimen primario entiendo, no desaparece por naturaleza y podrán optar quedarse, pero la parte que sí es obligatoria es para las personas morales, y aquí hay un detalle, las sociedades civiles, la mayoría de las firmas de arquitectos, ingenieros, contadores, abogados, son sociedades civiles, y peculiarmente lo que hacen es cobrar a sus clientes, poner a la sociedad, pagarse adelantos de utilidades que les son deducibles a la sociedad con el objetivo de que la sociedad pague cero de ISR, y, y bueno, sus gastos de operación, y esos, pagos que se hacen a los socios de la sociedad civil, pues pagan una tasa de retención de impuestos de la renta normal, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Que vas a pagar una tasa de 1%, 2%, 3%, lo que te corresponda según tus ingresos como sociedad, pero no vas a poder deducir esos gastos de los, de los, este, funcionarios, entonces realmente de pagar cero vas a pagar algo, y de nuevo, pues puede ser mucho o poco, pero saldrá un impuesto a pagar disminuyendo el flujo de efectivo que hay en la empresa, y luego, pues obviamente también el impuesto normal que pagan las personas físicas socias de esa empresa, entonces también hay una afectación, y luego también, bueno, pues este, el tema de otros cambios adjetivos que provoca esta normatividad propuesta, en donde maneja reglas y reglas por aquí, reglas por allá, algunas sensatas, otras me parece sobre, planteadas o mal planteadas, que terminan generando costos de nueva cuenta, costos administrativos para lograr, pues el objetivo final de promover el pago de los impuestos y el cumplimiento fiscal, en su caso, bueno, pues este, el tema, este, más doctores del régimen simplificado, con muchas vicisitudes para contemplar su viabilidad, y uno que me llama mucho la atención para los efectos de una recomendación estricta a todos ustedes que nos escuchan, aguas con los depósitos en tiendas de conveniencia de la esquina, en farmacias, etcétera, ya son grabables, siempre han sido grabables, no importa que usted le deposite a su hijo, a su esposa, o a su esposo, o a sus padres, que son los que son exentos, en principio, para hacerle transferencias o naciones de recursos, pero, ojo, los depósitos en estas tiendas, lo que ocurre es que, hoy en día, los bancos tienen la obligación de reportarle al gobierno todas las operaciones que hayan excedido 15 mil pesos al mes, pero el reporte es una vez al año, ahora el reporte va a ser mensual, le incrementa el costo al banco, pero bueno, se automatiza y eso no tiene gran relevancia, el problema es que si usted está recibiendo depósito en efectivo por medio de cuentas bancarias, como es un depósito en una de estas tiendas de conveniencia directamente del banco, lo que usted quiera que sea en efectivo, cada mes lo van a estar revisando y esa revisión provocaría potencialmente una carta de invitación de decir, oye, de esto yo no tengo claridad que hayan pagado impuestos, así que te pongo aquí mi propuesta 30% incluso de la renta, ponte la del Puebla y listo, y si no, pues te activan revisiones fiscales, entonces aguas con ese detalle es muy delicado, voy a corte, regresamos a según no se vaya, sigan, solo negocios. Bien, continuamos aquí en solo negocios y bueno, sigo intentando transmitir, ya es la mitad del programa, ya no sé quién mi caso tiene, pero el punto es que esta reforma fiscal yo no sé hasta dónde el gobierno cree que va a conseguir la cantidad de recursos excedentes de captación fiscal cuando el siguiente año viene una desaceleración respecto al crecimiento de este y dos, con tanta traba en la inversión por sus demás políticas públicas, pues no es así como que vayan a llegar corriendo a las empresas y tres, pues bajando los impuestos a los del régimen de certificado de confianza también no es así como que muy claro que vaya a haber una mejoría sustancial, ¿no? en el objeto de este de captar más impuestos, pero pues le ha salido la jugada en los últimos años, sobre todo cobrando deudas existentes o preexistentes, pero le ha salido al gobierno, mal que bien, lo ha logrado y entonces quizá pues ahí tiene su su incentivo para lograr o intentar con esta reforma el alcance. Raquel Buenroso, la jefa del SAT ha señalado que le apuestan mucho más al volumen con este régimen de confianza, pero de nuevo yo siento que no hay un incentivo claramente vendido o un argumento vendido claro para que se genere el incentivo en la gente por mal que se sume. O sea, esto de que no tenías contador no es un incentivo. Un incentivo es el acceso al financiamiento bancario en donde tendríamos que evaluar modificaciones normativas correspondientes a la banca sobre todo códigos de procedimientos civiles que disminuyan los plazos de comprobación de ingresos para poder realmente acceder al financiamiento. O sea, todo eso es ahorita una empresa y un banco no te presta en los primeros dos años ni por error, ¿no? Entonces, pues eso pone contra la pared a un emprendedor y ahorita que regresamos voy a hablar de emprendedores con el Brexit y luego en su caso pues estos informales van a entrar a la economía formal para pagar impuestos que no pagaban pocos o muchos y pues sin nada, ¿no? Sin nada de incentivos de nuevo no hay ningún incentivo marcado para la seguridad social, para la bancarización, para nada, ¿no? Para nada. Estaba viendo la tendencia de tasas de interés de tarjeta de crédito acá están más caras y si vamos con tendencia alcista de tasas por Banco de México cada vez van a estar más caras. ¿Cómo aspirar a un proceso de bancarización por parte de un informal que digan hombre, no va a crecer siendo informal pero tengo mi ingreso y no pago más, ¿no? Acá todo me va a costar más. No hay incentivo de estradas regulatorias óptimas. Estamos regresando al aire para platicarle de ahora el registro de empresas estas, ¿cómo se llaman las empresas? De subcontratación especializada, el famoso REPSI, ¿no? Lo que quedó de el famoso régimen especial, perdón, del famoso tema de subcontratación y outsourcing y luego que aglomeró otras materias, la materia laboral, digo, 123 constitucionales muy claros, es un artículo que regula las relaciones del patrón y los trabajadores. La ley general del trabajo ha sido una ley muy clara que regula las relaciones entre los patrónes y los trabajadores y con eso la ley del IMSS, la ley de Infonavit, la ley de CONSAR, todas esas legislaciones laborales y de seguridad social regulan las relaciones de los trabajadores y los patrones y estas modificaciones provocaron inventar una nueva figura jurídica en donde las autoridades laborales como la Secretaría del Trabajo, el IMSS, el Infonavit, la parte fiscal del SAT, la parte de lavado de dinero que no tiene que ver con esto, pero al estar incluida en la inteligencia financiera y las juntas de conciliación o en su futuro juzgados laborales, pues ya se metan de manera plena a la revisión de estos temas de esta nueva figura de relaciones comerciales, laborales, indirectas, no directas, no me importa, pero te lo sanciona. Y entonces, por ejemplo, el mejor ejemplo de la sector de construcción que no tiene que ver con su contratación, pero está obligado plenamente a tener un registro REPSE según las palabras de las autoridades, según la guía REPSE que no es un documento legal, pero sí lo es porque se va a emplear su legalidad por medio de juicios en la corte y por medio de una serie de aspectos que son completamente contradictorios con el sistema normativo mexicano, la constitución, los derechos humanos y todo mundo. Pero, por la peculiaridad de ser una norma que te antepone primero contra tu mercado que contra la autoridad, pues no hay mucha recomendación de parte de los abogados de andar buscando defensas. Las buscaremos cuando caigan sanciones por las interpretaciones excesivas e irracionales de la autoridad que lleguen a ocurrir, si es que llegan a ocurrir, pero aquí, precisamente, con el boletín 105 diagonal 2021 de la Secretaría de Trabajo y Provisión Social de la Federación, el 11 de octubre de 2021, plantea el inicio de la fase de inspección de cumplimiento del registro de prestadoras de servicios especializados y obras especializadas. Y dice, no se van a hacer inspecciones masivas sino estratégicas enfocadas a focos rojos que arroja el análisis de datos y de cosas. Obvio, no tienen personal para hacer inspecciones masivas. Quienes van a ser las inspecciones cruzadas masivas van a ser las autoridades fiscalizadoras como las de Seguridad Social y el SAT. Se verificará la información declarada por la empresa sea verídica. O sea, ese es su trabajo, ¿no? Pero gracias por avisarme que sí vas a hacer tu trabajo. El punto es que, bueno, pues el señor Salafranca, que es el titular de la unidad de trabajo digno de la dependencia de la Secretaría de Trabajo Alejandro Salafranca Vázquez, plantea que casi 70% de información que las empresas son autodeclarativas de buena fe, por lo que ahora se trata de confirmar que se tratan de datos ciertos, direcciones existentes, que empresas se dedican a lo que dijeron que se dedican, etcétera. Y aquí vamos a tener un tema. El tema de direcciones a mí me parece muy claro, eso es obvio, ¿no? O sea, si tú dices, yo tengo mi domicilio fiscal aquí, mi domicilio de operaciones acá, y ocasionalmente encuentras por acá, pues está bien, esas declaraste que ahí te vayan a buscar y que estés, ¿verdad? O que haya una manera de vínculo. Una de las cosas que no entienden las autoridades, estas autoridades del siglo XIX, en este siglo XXI, es sarcasmo, pero así aparentan, y no es este gobierno, es todos los gobiernos, es el tema del domicilio. Con las empresas cibernéticas, hoy en día, realmente no tienes un domicilio físico. Lo declaras para efectos legales y para efectos fiscales. Y pueden ser dos, ¿verdad? O pueden ser más. Por lo tanto, pues deberían ser más flexibles el entender ello, incluso la ley tendría que adecuarse a este siglo XXI de la versatilidad y virtualidad de las operaciones económicas, pero pues es mucho peor. Entonces, ¿cómo no? Entonces, sí tienes que tener un vínculo de comunicación con tu domicilio fiscal. Vienen a buscar el tercer trabajo de la Secretaría de Hacienda, de la que quieren, bueno, del Servicio de Administración Tributaria. Ojo, los extorsionadores dicen que la Secretaría de Hacienda es la que anda buscando para impuestos, la Secretaría de Hacienda no cobra impuestos, quien lo cobra es el Servicio de Administración Tributaria. Pero bueno, te van a buscar esas autoridades y que haya alguien que se abra la puerta, que haya alguien que sirve la comunicación con el titular de la operación, el representante legal o la persona física que tiene la empresarial, porque de lo contrario, pues lo que va a ocurrir son sanciones indeseables. Una cancelación de Repset es una mortandad en el mercado. No podemos permitirnos eso. Y como clientes de operaciones que tengan que tener Repset, pues hay que estar revisando el catálogo todos los días. Bueno, yo lo digo todos los días, pero una vez al mes como mínimo, para los efectos de ser funcionales en el tema. Al parecer ya voy a lograr la transmisión esta. Uy, no se transmitió la de Mexicana. Bueno, Arturo, quédate con el logo. Pero bueno, el tema este es de que empiezan estas revisiones. A mí ya me tocó que revisaran a un cliente. Yo estuve ahí desde el principio la licenciada que nos atendió pues va a ser llegada con un cuestionario muy claro para verificar las respuestas que habíamos dado en la solicitud y pues sin más aspaviento que hacer su trabajo correcto. Pero exagerándole un poquito porque empezó a revisar otras cosas que no tenían que ver. Por ejemplo, preguntar el tema de capacitación para el tema de capacitación especializada, pero yo diría, bueno, demuéstrame que sí me diste la capacitación de esta operación especializada que hace. pero ella pidió cuál es tu comisión de capacitación y adiestramiento y entonces tienes que tener todas las documentales que corresponden a la capacitación independiente de las capacitaciones que hayas dado y luego compruébame las capacitaciones que hayas dado. Pero entonces si no tienes lo primero, lo segundo, lo invalida y entonces hay que tener cuidado. Este cliente está en perfecto cumplimiento, entonces no hubo ningún problema, pero me di cuenta que por ahí se pueden ir a moverse temas relativamente sensibles. Entonces, pues cuidado con este tipo de revisiones porque son integrales. Tengamos mucha conciencia del cuestionario que se contesta en REVSE, porque lo que digamos ahí es lo que van a revisar. Entonces, si yo dije que soy supra especializado en rayos láser, ultravioleta, gamma, lo que digo, no sé qué tontería esté diciendo, tienes que tener comprobado que tienes el aparato que emite esos rayos y que tienes al trabajador especializado y con cursos de actualización sobre esos rayos. De lo contrario, cuello, se te quita el REVSE y se te quita tu mercado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Oye, lo llené mal, ¿qué hago? Cancela ese REVSE y solicita uno nuevo o solicita uno nuevo y en lo que te lo dan cancelas el otro, pero el punto es que tienes que tener la verdad en tus cuestionarios porque de lo contrario, pésimo. Y ahí, pues obviamente con todas las de la ley tiene la razón de la autoridad. Sí es un cuestionario medio sesgadito, pero está bien a mi parecer para los efectos de lo que quieren, aunque lo que quieren está mal con respecto a la armonización de la legislación mexicana. En fin. Dice, el único que tiene que temer es el que haya usado el REVSE como instrumento de simulación. No. Si tú tienes todo bien, pero no tienes tu, por ejemplo, documento de la nueva comisión de capacitación y adestramiento, malo, ¿no? O sea, me explico, van a buscar que estés absolutamente bien conformado. Entonces, es importante acercarse a un especialista que te pueda revisar en una preauditoría para estar bien. Y si no estás bien, corregirte y estar bien, ¿no? De lo contrario, bien en temas conflictivos. Y finalmente, dices a la franca, este, 71 mil empresas terminaron el proceso, 93% ya tiene la contestación, 88% de ellas positivos, 12% negativos, o sea, del 93, el 88 es positivo, 12 negativo, pero también se informa por qué el rechazo y hay una, o sea, no es que te den la oportunidad de volverlo a realizar así como te doy la oportunidad, o sea, el sistema está abierto, tú puedes pedirlo 100 veces, aunque 100 veces te lo rechacen, ¿no? Y bueno, pues el registro sigue su funcionamiento, se suman empresas, los clientes, y esto ya antes le dieron al corte fundamental, esto del objeto social cruzado, que también es otro tema que vamos a desarrollar a fondo en los comités técnicos de gobierno corporativo y corporativo de derecho corporativo de la NADE, del MEFI de la NADE, este, para explicarlo bien, pero pues bueno, en lo que hacemos ese trabajo, el gobierno dice que tu objeto social como proveedor no sea igual que el de tu cliente, ¿quién tiene que cambiarlo? Y todo el mundo voltea a ver al proveedor, ojo, en la mayoría de las ocasiones quien tiene que cambiarlo es el cliente, no le importa que sea la empresa más grande del universo y se sienta soñada, el que tiene que cambiar el objeto social es el cliente, porque el que hace la actividad especializada y si así lo dice su objeto social es el proveedor, si el proveedor tiene un objeto social especializado, claramente determinado entre ello sus actividades de riesgo de IMSS y su actividad preponderante del SAT y las capacitaciones de sus trabajadores, el que tiene que cambiar el objeto social es el cliente, la empresa grande normalmente. Voy a corte en radio, regreso en segundos, no se vaya a decir a quién son los negocios. Aparentemente ya estoy transmitiendo en Facebook, vamos a ver si es cierto, como dijera Don Felipe Galán y aparentemente sí, ahí estoy. Es el cliente, la empresa grande. Bueno, se quedó mi voz y aquí anda un botoncito, cambió Facebook también su interfase y nos tiene echos bolas para compartir estas cosas, pero pues por aquí se hace creo yo. Voy a compartir, mire, listo. Este, ¿qué más? Pues ya, vamos a ir a indicadores porque esto está horrible, ¿no? De tantas normatividades y demás, pero, pues ya sabe usted, o sea, nosotros tenemos toda la disposición de poderle brindar al apoyo necesario, así que estamos a la orden. El tema de indicadores pues va al contexto de lo que está pasando con la economía en este cierre de año, tenemos una expectativa de cierre de entre 6 y 6.5% del PIB, cuando recordemos el año pasado caímos 8.25, ahorita en todos los puntos, pero el punto en concreto es que el próximo año vamos a quitar 3. Entonces, ni alcanzamos a recuperar lo perdido y el próximo año no nos va a ayudar nada porque la inercia económica del país va mal y tienen que ver todas estas normativas, por supuesto, aunado a un desapego entre la disposición de inversión y la oportunidad de negocios que hay en el país, que si las hay, hay 130 millones de consumidores en el país, claro que hay oportunidades de negocio en el país, pero cada vez son más caras de eferentar y ese mayor costo, algún inversionista dirá, le entro y muchos le dicen no le entro o me quedo inercialmente en el escenario esperando que cambie el escenario de políticas públicas. Lo que sí le digo es que independientemente del sesgo este ideológico que haya con el presidente de la república, pues lo cierto es que básicamente es irrelevante si se va al presidente respecto al tema fiscal, si se va al presidente respecto al tema este, ¿cómo se llama? de seguridad social y laboral, yo creo que de esos tres temas así en lo global no habría cambios ni con un gobierno vamos a pensar de derecha o como quiera que se hagan llamar esos gobiernos, no, para nada, este, yo creo que al contrario lo que va a pasar es que eventualmente tendremos la posibilidad de algunos ajustes flexibilizadores del mercado sin que nos quieran cobrar la cantidad de impuestos que ya nos cobren ni mucho menos porque son gobiernos viven de cobrar impuestos viven de de este pues no sé de eso, ¿no? básicamente y si ya lo están cobrando gracias al gobierno de López Obrador pues el que siga va a querer seguirlos cobrando igual va a ceder una baja de impuestos en tasas sería el reflejo de en todo caso un incremento importante en la cantidad de contribuyentes estoy regresando al aire y comentaba acá en este en redes sociales que bueno pues de alguna manera se tiene el planteamiento de que el gobierno que llegue va y estamos hablando del 2024 va en consecuencia también de manera paralela a continuar con muchas de estas normas aunque las llamemos normas antimercado ¿no? pero pues veremos lo cierto es que la tendencia económica del país se cedga no negativamente pero sí con una perspectiva de desaceleración vamos a empezar con la región bueno con la región perdón con UTEP que hace en su proyecto de modelo de región fronteriza el análisis del pronóstico económico del consenso de México en la versión más recientemente presentada plantean los siguientes datos en su panel de economistas que son BBVA UACJ TEC de Monterrey COLEF Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma de Nuevo León quienes contestan y plantean que el proyecto interno bruto en el año va a crecer 5.3% ahorita diría si a 6 si INEF lo trae en 6 el gobierno lo trae en 6.5 el Fóndromo lo trae lo bajó a 6.2 y pues ahí nos movemos de 5 a 3 a 6.5 pero este consenso tiene que ser preocupante Bancomer lo trae en 6.3 pero por ejemplo COLEF lo trae en 3.9 súper golpeado y créanme que es una decisión bien seria como para pensar que está cotorreando con el asunto consumo privado 4.6 consumo de gobierno 2.2 inversión total 5.9 que a mí me parece medio altita para lo que realmente vamos a ver pero Bancomer lo sube a 12.7 impresionante yo no sé dónde piensa Bancomer que va a crecer tanto en inversión exportaciones 10.5 e importaciones 13.5 con un déficit por ahí y el índice de precios al consumidor 5.7 cercano al 6 muy cercano a donde se encuentra en ese momento tipo de cambio 20.40 al cierre de este año ah no es el promedio anual perdón y los CETES en 4.70 que yo siento que eso ya está sesgado para arriba porque está subiendo la tasa de la grasa de manera fuerte para 2022 el proceso es de 3.6 a lo que está en el mundo también el más optimista de lo general el consumo privado 3.1 el consumo gobierno 2.1 la inversión total 3.2 disminuyendo respecto a la de este año exportaciones 7 importaciones 7.7 inflación 4.6 tipo de cambio 21.04 promedio del año y el CETES 28 días 5.23 elevándose pero creo que no en la dimensión correspondiente inflación los produjo el resultado INEGI para el mes de septiembre el pasado 7 de octubre para el productor el índice general cerró un 7.09 en la variación anual para actividades primarias 11.95 secundarias 9.14 y terciarias 2.55 yo insisto en este argumento donde leo índice nacional de precios al productor si usted renta a industrias a comercios el indicador de actualización que leo usar es el índice de producción de productor de actividades terciarias y si puede encontrar desglose mejor todavía para porque usa la inflación al consumidor y los renteros comerciales los renteros industriales no son consumidores son productores son cadenas productivas utilizamos los conceptos para lo que se crearon no estamos inventando cosas que no son aplicables y tiene una historia total de años este efecto pero bueno la inflación está en movimiento alcista por desgracia la inflación al productor ciertamente esta está más pensionada que el año pasado aunque pues bueno lo cierto es que también hay contenciones por ejemplo en el sector terciario aquí están las terciarias aquí están servicios inmobiliarios y alquilar de inmuebles ¿cuál es el movimiento anual? por ejemplo lo que yo le regalaría 1.46 oye la inflación de 6% me conviene más de acuerdo pero la correcta es 1.46 porque eso es lo que movió la estructura de precios de ese subsector económico y no la inflación del consumidor a veces está más alta esta ¿verdad? en fin inflación del consumidor sube .62 respecto al mes pasado y llega a 6% anual o sea íbamos mejorando hacia julio y nos empedramos entre agosto y septiembre hace un año fue 4.01 y pues bueno lo cierto es que tenemos una inflación que es la más alta para un mes de septiembre de los últimos 10 años y en materia de este ¿cuáles productos son los que se movieron? no primero la subyacente pues la subyacente es la segunda más alta de los últimos 10 años en punto 46 que recordemos es la inflación influencial vale que argumentara yo y luego está este la de no subyacente energéticos y productos agropecuarios 1.10 también la segunda más alta de los últimos 10 años inflaciones perspectivas lo que es la inflación general repuntando después de venir a la baja desde más o menos ¿qué sería enero? le digo como en julio más bien en agosto repuntó igual la subyacente y la subyacente no ha cedido de subir desde el año pasado preocupante productos más inflacionados cebolla jitomate chile serrano gas doméstico LP con todo y la empresa del gobierno no pueden contra el costo así es la economía aceites y grans vegetales esos son los productos más inflacionados los menos inflacionados servicios profesionales vamos bajen nuestros precios los abogados los abogados y todo el mundo yo no sé por qué aparece eso pero es mucho más amplio 13.79 bajó mensual yo no bajé mis precios pero bueno chayote 11.60 naranja 9.60 plátanos 9.98 gasolina bajó punto 21 ya habíamos dicho había un ajuste ahorita cierro el programa con el reporte de la en el acuerdo PEP la disminución de la demanda que debería dejar de presionar los periodos de gasolina estados más inflacionados morelos chihuahua y baja california los menos inflacionados puebla quintanarroy y guerrero ciudades más inflacionadas but of course ciudad jimérez en primer lugar tijuana baja california en segundo cortazal guanajuato en tercero y ciudad juárez chihuahua en cuarto lugar las menos inflacionadas puebla puebla san andrés tuxtla cancún quintanarroy acapulco guerrero y ese es el escenario inflacionario de nuestro país para el mes de septiembre nos vamos a viajeros internacionales reactivación del turismo cerramos el mes de agosto si es agosto si con 4.6 millones de visitantes en agosto 2021 con 88.6% más que el año pasado obviamente por pandemia gasto total 1800 millones de dólares para 389 dólares por persona todos los rubros con excesos importantes respecto al año pasado y en salidas salimos 2.7 millones de personas bueno es cierto yo no he salido del país 2.7 millones de personas en agosto 2021 con 32% más que el año pasado 442 mil millones de dólares 442 millones de dólares perdón erogados para 161 dólares por persona en sus salidas pues choppings ligeros a la frontera ¿no? este actividad industrial por entidad federativa bueno perdón para cerrar turismo mejorando pero muy lentamente y obviamente la pandemia no va a permitir acelerar el proceso así que pues ni qué decir al respecto ¿qué más? ¿qué más? actividad industrial actividad industrial por entidad federativa junio 2021 junio, agosto, septiembre octubre bueno son cuatro meses de resal tres meses de resal pero nos da una pauta para contener el alcance y ahí ya estamos hasta con la nueva la nueva la pantalla este ya en transmisión normal y nos dice y nos dice que por ejemplo en el caso del estado de Chihuahua bajó en junio la actividad industrial en 2.5% recordemos que 10.6% anual respecto al año anterior obvio junio 2020 pues tenías un contexto de apenas reactivar economía en algunas actividades esenciales de las citadas de aquella época prácticamente todos los estados en el mes de junio bajaron en su sector industrial menos Baja California Baja California Sur Coahuila, Zaragoza Colima y Tamaulipas fueron los únicos que subieron mes a mes año a año todos resultados positivos menos Aguascalientes digo es un lugar industrial y Campeche que también me haría pensar bueno pues y el tren Maya que no están construyéndolo ahí pero pues se cayó ¿no? este actividad industrial del nivel nacional para agosto 2021 tienes un aumento del .4% real en agosto respecto a julio y bueno pues la tendencia gráfica recuperación malona pero sostenida ¿no? eso sí aquí industrial .4% mensual sube 5.2% anual minería baja generación de transmisión de electricidad de agua y gas baja construcción sube que también esa también para el efecto de Chihuahua pues pudo haber tenido un efecto y la industria manufacturera sube si estos dos a nivel nacional suben en agosto y ahorita yo le di el reporte por entidad federativa de junio pues yo creo que en dos meses podríamos estar reportando que la industria industrial de Chihuahua está positiva el mes de agosto sin grande problema o que sí hay construcción aquí en Juárez o que hay industria manufacturera potente y mantenemos sólida los regalimientos de generación de transmisión de electricidad agua y gas ya la minería pues ahí sí nada más quien confía en las grandes inversionistas del universo sideral que dan supra resultados en un sector que está nulo a nivel global pero bueno inflación en Estados Unidos reportada el día de hoy inflación en precios al consumidor .4% respecto en septiembre perdón este después de subir 3.3% en agosto y en 12 meses 5.4% esa es su tendencia inflacionaria el índice subyacente o el análogo el subyacente que es índice total menos comida y alimentos alimentos perdón y energía subió .2% después de .1% de agosto y bueno pues este el contexto de este elemento anualizado es de 4% la inflación en Estados Unidos como meta es 2% al doble y la FED sigue diciendo que esto es transitorio puse en mi este perfil de Facebook un artículo de Manuel Sánchez ex subgobernador del Banco de México en donde critica este tema este argumentito de la transitoriedad y de la inflación está empezando a ser peligroso porque no se están queriendo acordar de los 1970s y 80s con presiones inflacionarias fuertes por andar de vivos con el tema de la transitoriedad aguas como recordatorio gracias don Manuel Sánchez el Departamento del Trabajo en Estados Unidos para el jueves pasado 7 de octubre nos dice que la semana que terminó el 2 de octubre tuvieron unas solicitudes por desempleo iniciales de 326 mil con baja de 32 mil respecto a una semana atrás el periodo móvil de cuatro semanas 344 mil con una ligera alza de 3 mil 500 poquito y en su caso la tasa de desempleo de gente con seguro es de 2% después de una baja con una baja de 0.1% respecto a una semana previa el promedio móvil de cuatro semanas del total de personas solicitando seguros por desempleo de 2 millones de 365 mil personas con una baja de 34 mil 500 seguimos mejorando pero lentamente ya otra vez nos volvemos a estancar en la mejoría laboral en Estados Unidos y eso no ayuda para el mayor consumo en la Unión Americana que ayude a la maquila cuarense y antes para terminar la dependencia de información energética de los Estados Unidos nos reporta que los inventarios de petróleo crudo en los Estados Unidos sin reservas estratégicas suben 2.3 millones de barriles respecto a la semana previa y se encuentra 7% por debajo del promedio móvil de 5 años en esta lógica la gasolina cierra en 3.19 en el puerto de Nueva York el promedio nacional perdón con un alza de 15 de un penny dos pennies vamos a decir dos centavitos y este un dólar 18 respecto a un año atrás y el diésel subió 3.47 con 7 centavos más que la semana pasada se nos acabó el programa les agradecemos mucho su atención nos vemos el día de mañana con UTEC que la pase excelente muchas gracias gracias Arturo lo que nos vemos es un momento que nos vemos a la próxima